Se dio a conocer a elementos de seguridad pública a través de un documento que se emite por parte de la Dirección Municipal de Administración y Finanzas, donde se convoca a participar en el programa Retiro Voluntario 2024, el cual va dirigido a los servidores públicos. Quienes estén interesados pueden pasar a Recursos Humanos para mayor información. Sobre esta temática, se cuestionó a Jorge Silverio Álvarez, regidor de Morena y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, si hay o no policías que hayan aceptado formar parte de este retiro voluntario. Dijo que hasta el día de hoy, ninguno lo ha decidido. Es un tema que lo hemos visto varias veces en la Comisión de Seguridad Pública Municipal, donde estamos solicitando, incluso se mandó por ahí un escrito al Congreso para que se den los mecanismos para que se lleven un retiro, hablando de forma económica, digno, todos aquellos elementos que ya no están en edad de andar en esas tareas que implican agilidad, andar al 100%, son personas, elementos que ya cumplieron con su edad laboral, sin embargo, el recurso económico al que tienen derecho es verdaderamente insuficiente para tener un retiro digno. Y en ese sentido, pues se hace un exhorto, se ha hecho un escrito al Congreso para que en el presupuesto que tengan a bien aprobar, pues se contemple una bolsa para todos estos elementos que ya están en edad de retiro y que no se van, precisamente porque económicamente no les conviene. Definitivamente, esto viene a beneficiar porque los elementos que están en las academias se integrarían inmediatamente a las filas de la corporación y esto le daría vitalidad a la Dirección Municipal de Seguridad Pública, según lo comentó el regidor. Con imágenes y edición de Rad García, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.